Lo más fuerte de este capítulo es cómo pensar distinto. Y vamos a poner distintos ejemplos. Pensar distinto es todo el mundo lo dice. Pero ¿por qué no nos tomamos un tiempo y analizamos y discutimos bien bien qué es lo que sería eso? ¿Cuáles son esos? Yo creo que hoy cuando terminemos, ustedes puedan diferenciar por qué tenemos que pensar, qué son los puntos que tenemos que usar distinto para negociar mejor, para persuadir mejor. Les voy a pedir que, por favor, que se lleven eso de acá. Que capten eso. ¿Qué son los puntos? Porque todo el mundo habla siempre. Todo el mundo. El título es súper común. Súper, súper común. Lo que les pido es que tratemos de identificar, tratemos de ver cómo es, qué es lo que yo no estoy haciendo. Qué es lo que yo estoy haciendo todos los días. Que no me da el resultado que yo quiero. O que a lo mejor hay otras formas de ver las cosas. Eso es lo que quiero que descubramos. Cada uno de ustedes va a tratar de descubrir qué es lo que yo tengo que hacer. Vamos a poner el ejemplo de Steve Jobs en el libro. Yo pongo el ejemplo de Steve Jobs, que Steve Jobs fue echado de la compañía de él. Justamente por hacer marketing. Y hizo una campaña que no le fue bien. Y fue echado. Y la parte de marketing de él no era tan muy buena. Y a eso se le sumó la personalidad de él. En la película lo dice, lo muestra. En el capítulo 2 del libro yo explico toda esa parte. Cómo fue, qué es lo que él hizo distinto, que lo hizo volver, lo hizo regresar. Y hoy en día es la empresa más grande del mundo. Entonces, analicemos bien cuál fue el movimiento que ellos hacen. Y cómo lo hace Steve Jobs. ¿Por qué estamos hablando de pensar distinto? Piensa distinto. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué lo estamos viendo? ¿Cómo fracasó estudiar? ¿Cómo fracasó? ¿Cuál fue el punto de él? ¿Cuál fue el punto en el que él fracasa? Obviamente, esta fue la computadora que lo hizo a Steve Jobs. Se llamaba Lisa. Esta computadora, cuando era muy sofisticada, entonces hizo una campaña de Lisa espectacular. Es una campaña. Y él contrató nueve páginas de New York Times para explicar todo lo que es. Todas las cosas que tiene esta máquina. Esto, todas las cosas. O sea, era espectacular. En factura, gastó una fortuna. ¿Para qué? Para justamente explicarle a la gente toda la cantidad de cosas, la cantidad de fantásticas cosas que tiene esta computadora. Pero en realidad, ¿a quién le estaba hablando? Él. Él le estaba hablando. Y él hizo que se haga todo esto. Y él impuso estos presupuestos. Pero él estaba hablando a un científico de la NASA que vaya a entender todas estas cosas, los gráficos, todo esto. Después de ver estas nueve páginas, ¿qué te das cuenta? De una sola cosa. Que no es para vos. No, esto es demasiado. Esto debe ser para la NASA. ¿O no? ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces ustedes han explicado tanto algo que el otro dice ¡Uy! ¿Sabes qué? Sí, no, no. No debe ser para nosotros porque mi familia lo único que queremos es ir de vacaciones dos días, tres días. No, eso es lo que me estás hablando. No, no, no. Suena muy caro. Y la gente ni siquiera te pregunta el precio. Eso suena caro. Eso... ¿Por qué? Porque nos comunicamos mal. Nos comunicamos mal. Estamos comunicando. Y eso es lo que yo quiero que hoy prestamos atención. Hoy nos despertemos. Es decir, si negociar es comunicarme. La importancia que tiene el creernos nosotros. Creernos que nosotros podemos comunicar tanta información y que la otra persona la va a agarrar. Es una fantasía nuestra. Fue una fantasía que le costó a Steve Jobs. Le costó. Y gracias a Dios él se da cuenta y hoy en día es la empresa una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, ahí voy. Cómo nosotros formamos, cómo nosotros transformamos la información que tenemos. Cómo en vez de focalizarnos en nosotros que ustedes se ven, ustedes lo ven acá, está focalizado en quién? En la computadora. En Lisa. Esto es Lisa. Lisa, 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 Lisa hace los avances, todo eso. Y sobre Lisa, cómo tenemos que focalizarnos del otro lado. Cómo tenemos que focalizarnos en lo que el consumidor quiere, en lo que ustedes quieren. Ahí está uno de los grandes errores que veo a diario cuando voy a negociar, cuando ayudo a empresarios a negociar. Todo lo que queremos nosotros, vamos a ver lo que ellos quieren, pero les voy a decir lo que yo sé, lo que yo necesito, lo que yo esto. Siempre estamos con esa defensiva de nosotros explicar lo que nosotros queremos. ¿O no? ¿Alguno de ustedes no va a una negociación pensando tengo que ir y tengo que decirle a ellos que nosotros no vamos a hacer esto o no vamos a hacer lo otro? ¿Sentimos esa necesidad de ir, de decir, de explicar al otro? ¿Yo voy a explicarle? ¿O no? Pensemos bien en eso. Acuérdense, cuando nosotros descubramos esa parte, lo demás es fácil. Cuando yo descubro, cuando yo doy demasiada información al otro, lo demás es fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que transformar mi forma de comunicarme. Estoy en una negociación, tengo que focalizarme en quién. ¿Quién es la persona más importante en la negociación si yo quiero obtener buenos resultados? El otro, el otro. Al otro yo le llamo el héroe, nuestro héroe. Parece simple, pero la gente no lo hace y van a ver. Pero cuando nosotros vemos a grandes negociadores, cuando vemos gente que negocia muy bien, decimos, oh, qué barbaro, cómo hiciste. Lo único que hice es focalizarme en el otro. Acuérdense, por favor, si hay algo que no quiero que pase desapercibido, es lo que les acabo de decir. Cuando voy a una negociación, si la gente se ve que me fue muy fácil negociar y me dicen, che, pero Pablo, no, qué barbaro, no, bueno, vos tenés experiencia. Lo único que hago, lo único que hago es focalizarme en el otro, hacerles preguntas al otro. Oh, no, qué bárbaro, ¿y cómo sabías eso? No sabía, por eso le pregunté. Oh, tenés razón, tenés razón. Acuérdense, lo van a ver, fíjense, hagan las preguntas y la gente de tu equipo va a decir, cómo sabías, cómo, y vos cómo, si yo no sabía, yo le pregunté, es la forma en que nosotros preguntamos, la forma en que nosotros descubrimos al otro, ¿por qué? Porque yo me focalizo en el otro, busco el otro, ¿qué es lo que busco? La necesidad y el problema. Primero trato de identificar la necesidad y el problema, la necesidad que todo el mundo habla, pero el problema el que no lo dicen, porque por lo general no decimos el problema. Entonces, estén conmigo en esta parte, porque esta parte, este capítulo, vale muchísimo. Cuando uno descubre, uno es cuando uno se empieza a sentir más cómodo, porque cuando uno va, uno tiene miedo de que el otro me utilice o no obtener lo que yo quería, o no. en toda negociación, en toda discusión, discutir con tu marido, con tu mujer, con una persona con la que trabajas y tenés miedo de que no vas a lograr o que no te van a dar lo que te mereces y uno está con eso, está con ese miedo y ahí está en donde el pensar distinto es donde nos va a ayudar, donde nos va a aclarar este tema. Parece simple, pero estén conmigo, porque eso es lo que Steve Jobs logró. Steve Jobs empezó a pensar distinto. Él lo hace y su campaña se llamó Pensar Distinto, porque él, cuando él lo echa de Apple, él se va y crea una empresa nueva y en esa empresa, cuando él estaba en la empresa, empieza a trabajar toda la parte animada, computación animada, se empieza a trabajar y él empieza a aprender de que la gente le daba demasiada importancia a cómo contar la historia y cómo el personaje y cómo esto y cómo lo otro. Entonces, él se empezó a dar cuenta de que si él le contaba una historia a alguien, esa persona iba a consumir todo lo que él decía. Pero si él le decía las verdades de la historia, la persona dice bueno, listo, mandame un email, está en eso. O no, no nos pasa eso. Si alguien te cuenta una historia, si alguien te dice lo que le pasó a esta persona, uno lo escucha. Si uno dice, sí, porque yo tengo lo que le pasó, los distintos puntos por los cuales Steve Jobs fracasó, ah, bueno, pásame el email, poneme todos los puntos. Yo te digo, no, él fracasa porque él se da cuenta de que él estaba imponiendo a los consumidores una serie de cosas. Nos estaba comunicando, le estaba dando toda la información. distinto fue cuando empezó a pensar, cuando empezó a hacer sus presentaciones, cuando empezó a mostrar, cuando empezó a decir, yo tengo 800 canciones musicales en mi bolsillo. ¿Se acuerdan cuando el CD tenía 20? Y cuando él presentó el teléfono, el iPhone, él empezó a hablar de las utilidades que él tenía. Él dijo, yo tengo una cámara, tengo un teléfono, tengo un email, lo que la persona quiere, qué es lo que queremos en el iPhone. Queremos la cámara, queremos tener emails, tenemos el teléfono. Entonces, él empezó a decir, empezó a hablarle al usuario, empezó a hablarle a la persona. ¿Cuántos de ustedes le habla al usuario? ¿Cuántos de ustedes le habla a la contraparte en lo que la contraparte quiere? Si vos quieres comprar una casa, vos le decías a la contraparte, che, quiero comprarte la casa. Sí, está bien, le digo. Le voy a decir, tengo tanta plata, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. O le decís, yo necesitaría que la casa tenga esto, que tengo lo otro, tengo lo otro. Entonces, esa es la parte diferenciadora que tenemos que trabajar. Tenemos que empezar a trabajar, a hacer lanzamientos de nuestras ideas. Empezar a mostrar un poco más lo que el otro quiere. Todas sus presentaciones, todas las cosas que ellos empezaron a hacer es justamente cómo es que el usuario lo hace. Entonces, ¿a dónde está posicionando al usuario? Al usuario lo posiciona como la parte principal. ¿A dónde posicionamos nosotros a nuestro contraparte? Por lo general, lo posicionamos al último. Nuestra parte es ese que me quiere sacar la plata, que me quiere que yo le pague menos, que quiere que yo le pague más, que quiere esto, que quiere lo otro. Vemos toda la parte negativa de la contraparte y con toda la parte negativa nos cuesta, nos cuesta asimilar, nos cuesta, vemos que es un narcisista, que es un difícil, que no quiere esto, vemos toda esa parte difícil y nos cuesta tener empatía con esa persona. Entonces, nos alejamos, nos alejamos de las buenas preguntas, nos alejamos de lo único que va a lograr que esta persona hable más, nos diga más, nos alejamos únicamente nosotros, nosotros somos los responsables. Por eso, cuando uno empieza a practicar, cuando uno empieza a darse cuenta de cómo tenemos que pensar distinto al momento de negociar, se empiezan a hacer las cosas más fáciles. Y fíjense lo que digo acá, está en uno de los capítulos, página 23. Si la gente descubre, ¿qué es lo que estoy descubriendo? Estoy descubriendo justamente el verdadero héroe, quién es el héroe de la película. El héroe de la película es contraparte. Cuando a Steve Jobs le dicen queremos que vos seas la persona que habla y que explica las publicidades, él dice, no, si ellos se dan cuenta que es mi voz, yo voy a quedar como que lo más importante es Apple, porque yo soy Apple. No, 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 no. Dice, busquemos otra persona, yo quiero que lo más importante sea el consumidor, alguien que se comunique, que contacte, que se contacte con el consumidor. Robbie Willen. Ok, a él lo llaman, Steve Jobs lo llama, a él. Steve Jobs lo llama y dice, che, quiero, y dice, yo no hago publicidades. Te agradezco a usted, te agradezco, pero yo no hago publicidades. No, no, no. Entonces, y ahí empiezan a buscar todo, pero estaban buscando a alguien que esté, que sea más masivo, que sea una persona que la gente lo asocie, como Robbie Willen, es una persona que todo el mundo lo quiere, es una persona que es muy querida, una persona, entonces buscaban a alguien que sea de ese tipo, no quería que sea Apple. ¿Por qué? Por el tempo, todos esos detalles. Entonces, cuando ustedes hacen la presentación, ¿cómo las hacen la presentación? Hay que tener mucho cuidado. Hay veces en que la presentación no tiene que tener tanto logo, no tiene que tener tanto, depende de cómo quieras vender, o a lo mejor tienen los logos del otro, les pedís permiso, hablas con ellos y ponen la presentación, ponen el producto final, no a la parte de eso. Estratégicamente ves cómo esa comunicación va a seguir, tenés que estudiarlo vos, cada uno de nosotros tiene que estudiarlo en cómo nosotros lo vamos a hacer. Esas son las mejores formas de comunicarnos con la contraparte, porque es estratégico esto, la gente se ve, no le da tanta importancia, creemos siempre que lo más importante es tener una buena oferta, y no es así. Hoy en día podemos discutir que muchas computadoras son 10 veces mejor que Apple, o no. Yo no sé, yo soy más de Windows, pero Apple está continuamente dando vueltas, dando vueltas, pero la gente adora, ama Apple, no usa otra computadora que no sea Apple, porque está todo integrado. A mí me gusta mucho más otro tipo de computadora, pero es una cuestión personal. Pero no le podés sacar a una persona que ama Apple, en los teléfonos sí, en los teléfonos sí, yo tengo que usar Apple, porque ya está esa comprensión, la facilidad que tiene el teléfono. Pero piénsenlo, piénsenlo, es como yo me comunico con otras personas, lo más importante, eso es lo que me va a hacer llegar al corazón de la persona, llegar a lo que está sintiendo, poder comunicarme con ellos, eso es ahí donde yo tengo que estar. la negociación hoy en día es distinto, tenemos que parar de amenazar, tenemos que parar de apretar, parar de buscar cómo yo puedo trucar a la gente, o no. Antes, cuando no había internet, cuando no había esto, sí, muchos negociadores eran eso, pero la evolución de esto es extraordinario. Hoy en día, las preguntas empáticas son las que están sacando la información que antes no la podíamos sacar, y la gente te lo da, la gente te lo da, nos damos cuenta una y otra vez y cuando vemos a esa persona que es el gran negociador, nos damos cuenta de lo único que hace es buenas preguntas, buenas preguntas y trata bien a la gente, y veíamos antes cómo el que trataba mal a la gente se llevaba cosas, pero hoy en día sabemos que el que trata mal a la gente no se lleva nada. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo, estoy acá en Pittsburgh, soy el fundador del Instituto de Negociación, soy el autor del libro Nunca temas negociar, acá están las universidades, yo nací en Argentina, en Córdoba, después me fui a Inglaterra, me fui a Manchester, y después de ahí me vine acá a Boston, y de Boston me vine a Pittsburgh, estas son algunas empresas con las que hemos trabajado y que estamos trabajando acá y en distintas partes de Latinoamérica. Eso es para una pequeña introducción, pero bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Si, fíjense, lean esto en el capítulo 2, dice, si la persona encuentra que yo me estoy comunicando, que yo estoy realmente trabajando y estoy tratando más de explicar mi punto de vista, entender el otro punto de vista, es cuando ahí realmente se produce esa esa forma efectiva y eficaz de comunicación. La comunicación no se da cuando yo soy el único que está enviando información, o no, que piensen en eso, ¿no? Cuando yo soy el único que está tratando de dar información y que está tratando, es como que por lo general hoy en día la gente no, y en mi libro, en el próximo capítulo, después yo empiezo a explicar más en detalle cómo vamos a llegar, pero Hollywood nos da algo espectacular. Hollywood nos enseña a todos, nos enseña que es muy fácil, es muy fácil hacer una película. En la película tenés la configuración, tenés la confrontación y tenés la resolución. Toda película es así. Y yo le voy a decir ¿cómo? Y después que ustedes lo vean, ustedes van a aprender que en toda película, esta noche, ven cualquier película va a tener esta configuración. ¿Qué es lo que hace Hollywood? Siempre hay una configuración. ¿Qué es lo que hace? Yo voy y presento a César, la presento a Valeria, la presento a Lulu, presentamos las distintas personas, entonces sabemos que César es el mafioso, que César va a tratar de atacar a Lulu, ¿no? Y Alicia va a tratar de salvarla, entonces empezamos a presentar y presentar algunas cosas, entonces enseguida ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hace Hollywood? Enseguida Hollywood te hace que te empiece a gustar Lulú, porque vos pensás que Lulú es la persona buena, entonces empieza esa ¿quiénes son los personajes? ¿no? Empieza a ver o Rocky, ¿no? Que él, que es el hombre de Filadelfia que está trabajando y que es buen boxeador y entonces te empezás a encariñar y empiezas a mostrar ellos, es la configuración de distintas personas, ¿no? Eso siempre pasa, en tu negociación hay una configuración, cuando vos vas a una negociación vos tenés que configurar eso, vos tenés que ayudar a que la otra persona se dé cuenta de que vos sos bueno en esto, pero que ellos son buenos en tal cosa, entonces en esa configuración es donde se va a hacer el escenario, entonces uno empieza a hablar, uno empieza a hablar ¿qué las cosas importantes que van a surgir? En la configuración vamos a ver qué es lo que es la necesidad del otro, la necesidad mía y si esa necesidad es, pueden trabajar juntos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Y si el problema lo tiene, lo quiere solucionar o no lo quiere solucionar, empezamos a ver toda esa parte, es la configuración, siempre, hay configuraciones que tardan muy poco, hay configuraciones que tardan mucho y después pequeños detalles los van dando a medida que uno va aprendiendo porque le ponen más intriga. Ustedes, cuando ustedes van, ustedes le dicen en la contraparte, mira, quiero comprar tanto, yo te dije, yo te dije que te puedo pagar mil, pero en realidad tengo un presupuesto de mil quinientos, o sea que te mentí, te estoy mintiendo, pero empecemos la negociación, ¿alguno de ustedes hace eso? ¿Alguno de ustedes va y dice, no, no, mira, en realidad yo quiero pagar mil, pero, no, yo puedo pagar mil quinientos, pero, como tenemos que mentirnos, yo puedo llegar a mil quinientos, empecemos, empecemos, nadie hace eso, eso es la, porque es la configuración, hay cosas que uno lo va a ir diciendo y nos vamos a ir dando cuenta de ambos, ¿por qué? porque vos me vas a mostrar que tu producto es un producto de más calidad, de un producto de que no vale mil, de un producto que vale por lo menos, ¿no es cierto? mil ochocientos y que estás dispuesto a hacerme un precio, estás dispuesto a hacer esto, entonces, ahí viene la configuración, ahí es donde nosotros empezamos todo, en todo, siempre se trabaja en eso, compra un auto, compra una casa, negocio el salario, negocio lo que sea, está esta parte, que Hollywood la dice configuración, nosotros le decimos comprender, acuérdense que yo tengo que tratar de mantener la atención de César o de Cristian o de Juan por una hora o una hora y media, entonces, esto voy a trabajar en esta parte, voy a identificar cuál es la necesidad y el problema de mi héroe, la persona que trabaja más rápido en el otro es la persona que tiene mayor posibilidad de obtener lo que uno quiere, por lo general nosotros hacemos la inversa, por eso tenemos que pensar distinto, hacemos la inversa, queremos nosotros que el otro entienda por qué yo únicamente voy a pagar 1.500, porque yo sé que vos me dijiste 1.800, pero eso es todo mentira, todo mentira, todo mentira, no es así, no es así, tenemos que escuchar, tenemos que, tenemos que tener paciencia, es parte del trabajo, tener la paciencia en la negociación, es algo, una habilidad muy buena, un skill muy bueno, y después viene, en toda película, después viene la confrontación, ¿no? Cuando, cuando Batman tiene que salvar el nombre del padre y tiene que ir y atacar este, atacar al otro y salvar este, cuando Rocky tiene que ir y boxearse al otro y ganarse el título y tener este y tener el otro, la confrontación, siempre, todos los personajes tienen algo y están confrontados, si no, si no, ¿qué pasa? Nos aburrimos todos y nos vamos, lo mismo pasa en una negociación, si yo no tengo algo, si César me está vendiendo algo y yo tengo 1.500 y César me lo quiere vender por 1.800 y no hay alguna posibilidad de que, de que haya un acuerdo ahí, nos vamos a aburrir y nos vamos a ir, se va a ir y no va a ir, pero si hay una posibilidad de que esto valga 1.500 o que yo pueda pagar 1.800 o pueda pagar más y el pagar, entonces ahí sí, esa es la confrontación, yo no sé exacto cuánto él va a bajar, yo no sé cuánto yo voy a subir, esa es la confrontación, siempre hay un problema que hay que planearlo, hay que estudiarlo, hay que generar sinergia, Harvard nos habla de que estamos dentro de esa, donde nosotros vamos a poner opciones, Harvard nos habla de poner opciones, estudiar opciones y qué dice Harvard, estudiar opciones que sean legítimas, entonces ahí estamos, estamos acá en la confrontación, siempre, es una historia, estamos pensando distinto, estamos viendo cómo la historia, cómo la historia nos afecta, cómo como ser humano, esto es normal, hay una presentación, hay un desarrollo, un conflicto y hay una resolución, entonces todos esperamos, para eso vemos la película, cuando uno trabaja de esa forma es como nosotros empezamos a trabajar y hay muchos, muchos autores, mucha gente, ahora están empezando a utilizar el, el, cómo nosotros estamos cableados, esto no es común, para todos nosotros esto es común, esto es normal, esto es, lo vemos, lo sentimos, que alguien me explique, me haga comprender el problema de él y después discutamos propuestas, opciones y cerremos un acuerdo, es para mí algo normal, entonces, si yo no sigo eso, ¿qué es lo que pasa? Yo no entiendo, ¿qué es lo que pasa si yo, en vez de, en vez de empezar por la configuración, por entender cuál es el problema de César, qué es lo que quiere César, por qué César quiere venderlo en 1800, por qué él no puede vender lo que sea en menos, o por qué lo puede vender en más, si yo no entiendo eso y yo entro directamente a la confrontación, él se puede sentir ofendido, ¿cuántas veces le ha pasado que vos querés, la persona, otra persona ni siquiera sabe por qué estás vendiendo y te tira un precio y vos decís, pero para, pescado, para, 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 o quiere encerrar con vos cuando ni siquiera hay un entendimiento en las condiciones, ¿no? Quieren empezar a trabajar ya, pero no, no, pero quiero entender las condiciones, quiero entender, tenés seguro de salud, tenés esto, tenés lo otro, qué va a pasar tal, no nos entendemos, por eso es que tenemos que empezar a pensar más en el otro que nosotros cuando estamos ¿en dónde? En la mesa, ojo, yo no estoy diciendo que en la preparación no piensen en ustedes, en la mesa, todo esto es el proceso de negociación, en la negociación, entonces veamos cómo este mismo proceso es lo que hacemos con la empática historia persuasiva, comprendemos, qué es lo que comprendemos, saquen una foto a esto, saquen una foto, guárdenlo en la computadora, tenemos que comprender, la etapa número uno, yo comprendo la necesidad y el problema de mi contraparte, es bueno comprender eso, después voy a la parte de planeación, ¿qué es lo que hago en la parte de planeación? Hago la propuesta, todos tenemos propuestas, y mientras más propuestas tire y haga, las propuestas son las distintas opciones, pero un poquito más elaboradas, la propuesta no es solo, ¿por qué? Porque la opción puede ser simple, mucha gente confunde opción con alternativa, entonces le puse un nombre totalmente distinto, propuesta, es mi propuesta, yo sé que es mi propuesta, yo tiro una propuesta, y en esa propuesta me ayuda a entender lo que le gusta y lo que no le gusta, una propuesta puede tener dos opciones, pero es mi propuesta, y entonces en base a una propuesta que yo le tire a la otra persona con las palabras de él, con lo que él dice, con lo que él quiere, cuando yo le tiro esa propuesta, porque yo ya aprendí de él, aprendí, escuché su vocabulario, estoy entendiendo lo más, entonces hablo con él y ahí le pido, ahí me siento cómodo en pedir, ¿quién de ustedes no se siente cómodo cuando hace una buena propuesta? Cuando hacemos una buena propuesta nos da la energía, nos hace sentir cómodos de hablar, de decirle a la gente, claro, exacto, y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que estudiar esa parte, el peor problema que todos tenemos es que nos focalizamos en el resultado, tenemos que enfocarnos en el proceso, cuando uno empieza a focalizarse en el proceso es cuando uno empieza a obtener mejores acuerdos, fíjense lo que digo acá, el capítulo 2, ¿no es cierto? Si yo quiero, lo hace únicamente con personas que lo comprenden, eso es lo que, la gente cierra tratos con quien cerramos tratos, con la gente que yo creo que me quiere, que yo quiero que me siento cómodo, y lo único que hace es que me comprende y me entiende, entonces ahí es donde yo veo muchísimo más valor en la persona, ¿por qué? Porque si la persona me entiende, me comprende, hizo preguntas, ahí es donde a mí, a mí me hace sentir mejor, a mí me da, me da valor el ver a la persona, por eso, toda esta explicación es justamente para que vayamos pensando más y más en cómo resolver el tema de la empatía, en cómo trabajar con empatía, y el, y el hecho de, de la, el hecho de la empatía es, es algo que lo trajo esta persona, esta persona es Carl Roger, una de las personas donde, Carl Roger es uno de los pensadores que fue uno de los primeros en darse cuenta, como cuando una persona conecta, cuando una persona empáticamente te hace preguntas, te hace reflejar, estamos viendo como que la persona realmente me conoce, me entiende, sabe, me escucha, una cosa es cuando una persona no tiene empatía, entonces, sí, eso es la buena pregunta, pero, empatía es cuando la persona te está, trata, si yo tengo empatía con Luis, yo tengo empatía con César, yo estoy entendiendo, me estoy poniendo los zapatos, estoy comprendiendo, estoy viendo, no, no necesariamente significa que yo pueda sentir lo que Luis siente, y eso sería una mentira, pero yo, yo trato, yo organizo las preguntas, veo, para estar más cerca, eso es lo que más nos conecta, tenemos que trabajar en esa parte, ¿no? Cuando lo utilizamos, cuando nosotros vemos que el, que el héroe se da cuenta, que el héroe, mi contraparte, se da cuenta de que yo estoy entendiendo sus intereses, es cuando el otro habla, yo siempre quiero que el otro hable, ustedes saben, yo siempre digo el ejemplo de la, de las cartas, cuando yo quiero jugar las cartas, si yo me tomo una píldora, me tomo una pastilla, que con esa pastilla yo puedo leerle las cartas a Cristian, le puedo leer las cartas a Luis, o le puedo leer las cartas a Martín, ¿por qué no me voy a tomar esa pastilla si estoy jugando el póker? Claro que me la voy a tomar, entonces, la pastilla en pensar distinto es justamente la empatía, es justamente ver qué es lo que piensa, qué dice, qué es lo que está viendo, qué es lo que oye, cómo es su cultura, cuando, cuando todos esos efectos me hacen ver, ¿no? Entonces, cuando yo veo, cuando yo empiezo a comprender más, porque la parte cultural puede afectar, lo que él, lo que él vio desde chiquito puede afectar, lo que vio desde grande puede afectar, cómo, cómo trabajan, cómo lo dice, cómo lo hace, qué es lo que ve, qué es lo que escucha todos los días, si vos escuchás todos los días, el dinero no crece en los árboles, esto, lo otro, todo es caro, todo es caro, qué es lo que pensás vos, o alguien te da un precio, esto es caro, es caro, es caro, es caro, entonces, todo eso nos va afectando, y cuando vos ves a la otra persona, ahí está, tenemos que aprender, tenemos que estar abiertos a escuchar a nuestro héroe, tenemos que estar, y son dos cosas, una es la parte, la parte de empatía, que muchos de ustedes no tienen empatía, muchos de ustedes no son buenos, muchos de ustedes tienen mucha empatía, muchos de ustedes son maravillosos con empatía, cada uno difiere, cada uno difiere, pero la empatía es algo que nos podemos entrenar, yo no tenía empatía, yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta, y uno aprende, por ejemplo, yo cuando vivía en Argentina, yo no me daba cuenta, yo tenía una compañera que había venido de Francia, de Francia ha habido Argentina, y el hecho de que ella hablaba con acento, yo no me daba cuenta, y como que no tenía mucha paciencia, no valoraba que increíble esta persona habla dos lenguajes, o tres lenguajes, no me daba cuenta, nunca me puse a pensar, pero hoy en día sí me doy cuenta, y empecé a entrenarme en la parte de empatía, empecé a entrenarme en la parte cultural, y yo siempre digo, preocúpense de entender al otro, preocúpense de ver las similitudes, no las diferencias, porque las diferencias se van a cansar, Roger Fisher, profesor de Harvard, él me enseñó, no veas las diferencias, te vas a hartar, mirá las similitudes, porque te va a gustar, las similitudes, entonces empecé, empecé a entender mal, por qué, cómo usamos la empatía, entonces eso es lo que quiero que hoy se estén llevando, cómo pensamos distinto, cómo van a utilizar empatía, y cómo van a descubrir lo que el otro no dice, porque lo que dice es fácil, y porque lo dice, qué es lo que hacen, por lo general, quien de ustedes, la mayoría de ustedes, cuando alguien te dice algo, qué es lo que hacen, enseguida lo procesan, y enseguida dicen, oh, esto es mentira, esto sí, esto, o no, porque la mayoría de la gente juzga, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos siempre, entonces cuando nosotros juzguemos, veamos lo que nos dijo Peter Drucker, en una negociación, lo que vos tenés que ver es lo que no se dice, y cómo yo lo veo, lo que nos dice, leo a la persona, la interpreto, veo sus movimientos, veo sus gestos, veo la parte corporal, veo su intención, veo su interés, el interés es la tonalidad, es las preguntas, es el momento en que vino, teníamos la reunión a las 10, y desapareció a las 10 y 20, y no pidió disculpas, yo me estoy dando cuenta que no hay mucho interés, pero vino a las 10 y 20, pidió mil disculpas, y me dice 10 veces que está interesado, entonces vos te das cuenta, entonces, esos son los puntos que tenemos que trabajar, no nos olvidemos que, cuando uno dice, cómo, pero cómo hago yo, cómo hago para aprender esta empatía, porque yo quiero ser súper empático, la forma de aprender es quedarte callado, es morderte la lengua, es pensar que vos querés decir y que vos tenés la solución, porque no tenés la solución, fue lo que le pasó a Steve Jobs, se mordió la lengua, se fue, se humilló, fue humillado, y a lo mejor, a muchos de nosotros nos hace falta que alguien nos humille, para que nos cuente que tenemos que morder la lengua, tenemos que quedarnos callados, tenemos que escuchar, practíquenlo, todas las semanas, escuchando, tengo una empatía de por qué la persona está diciendo lo que dice, por qué esta persona siempre habla entre la empresa y el empleado, por qué abogado, porque se dedica a eso, y lo somos igual, vos me ves en una reunión, y lo primero que veo, si vuelo conflicto, lo primero que vuelo es cómo vamos a resolver, qué vamos a hacer, y por qué hice esto, y por qué hice lo otro, y por qué invité a esta persona, y por qué saqué, por qué, porque vuelo el conflicto, veo que hay, y me hace sentir, la adrenalina mía sube, o no, entonces, a eso es, prestemos muchísima atención, todas las semanas, aprendemos, aprendemos cada una de esas cosas, aprendemos cómo escuchar, cómo utilizar empatía, cómo leer al otro, cómo leer lo que el otro no dice, o por qué no lo dice, cómo las preguntas son, lean, lean cada una de las preguntas, anótense las preguntas, que están acá en el libro, busquen, busquen eso, busquen eso, para qué, para justamente, la gente no te evalúa, por lo inteligente, por lo inteligente que sos, cuando vos das todo a una, 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 un statement, todas, unas verdades, la gente, quiere, ser ella, o él, el que se dio cuenta, quiere él o ella, el que procesó la información, y cómo hacemos eso, el truco está, en hacer una buena pregunta, el truco está, en hacer una pregunta, que empatice, que yo le hago una pregunta, Nacho, y me dice, che, bueno, gracias Pablo, por preguntarme, si estoy preocupado, entonces, pequeñas cosas, que vos te das cuenta, y vos dices, oh, ese me entiende, eso, y es ahí, el gran, el gran, el gran, secreto, pero es pequeño, es chiquito, no es, fíjense, discutan, discutan con el marido de ustedes, con la mujer de ustedes, y hagan, hagan alguna pregunta, que realmente, descoloque, pero hagan una pregunta bien, pensando en el otro, se van a dar cuenta, y pruébenlo, y pruébenlo, mañana en la oficina, pruébenlo en la oficina, pruébenlo con alguien, si trabajan desde la casa, no hay problema, llama por teléfono, y le haces una pregunta, que le diga, hoy le digo, a mi abogado, le digo, che, qué buena foto, qué divina la sonrisa de tu hija, oh, se dio cuenta, lo toqué, algo que, lo vi en Facebook, y lo vi, y comenté, y si esas pequeñas cosas son, las que nos hacen, que la gente, se motive con nosotros, trabaje más, dé siempre un extra, ese es el mensaje de hoy, trabajemos en ese mensaje, creo que, el libro lo han visto, el capítulo 2, cómo pensar distinto, quiere desmistificar eso, de cómo, cómo decir, todo el mundo se cree, que piensa distinto, o no, yo también creía, que pensaba distinto, pero, era un nabo, en empatía, trabajé con una persona, de gusto europeo, y no, y no aproveché, para nada, un poquito más difícil, comunicar, entonces me voy para otro, la charla de hoy fue, voy a poner al héroe, en el punto más alto, de mi negociación, pero yo soy el guía, yo tengo que guiar, la negociación, tengo que trabajar con eso, y tengo que ver, y voy a utilizar empatía, para captar, para saber, para agarrar, no puedo sentir, lo que siente el otro, eso sería mentiras, pero si puedo darme cuenta, lo que el otro, puede llegar a sentir, para darme cuenta, para despertarme más, porque, como yo le contaba, a mí me hubiese gustado, volver, cuando iba al secundario, y poder, ver a esa persona, era una francesa, y poder decirle, que bárbaro, vos hablas dos idiomas, nunca se lo dije, que bárbaro, hablas dos idiomas, hablas muy bien, nunca se lo dije, y hoy en día, yo me di cuenta, de que, que bárbaro, tuve la oportunidad, de conocer, de hablar, de esto y lo otro, y yo estaba un poco como, oh, viste, si yo hablo muy rápido, no me va a entender, bueno, voy a hablar con un amigo, que habla de acá, que habla cordobés, o no, y lo único que ella quería, era aprender, yo me hubiese encantado, pero yo eso te doy cuenta, después que lo viví en Inglaterra, después que lo viví en Estados Unidos, y lo vivo, entonces, cuando uno empieza a descubrir, ese tipo de cosas, porque, uno no puede sentir, lo que lo hace, podemos aprender, podemos ver, podemos reflejar, y podemos pensar en eso, ahí está, en cómo nosotros, tenemos que aprender, a pensar distinto, en YouTube, síganos en YouTube, suscríbanse, invitan a gente, eso nos ayuda muchísimo, si ustedes pueden comentar, comenten, negociador, ponen paréntesis, negociador, sé que son ustedes, enseguida, yo voy a contestar, nos ayuda mucho, y queremos difundir, mientras más gente sepa, este, el trabajo que ustedes hacen, trabajo que hacen todas las semanas, de cómo estamos aprendiendo, cómo más nos ayudamos, y cuando nosotros vemos, este, videos como El Salvador, videos como Rusia, videos, ustedes fíjense, los videos nuestros, no tratamos de ser, de informar, porque, nosotros no sabemos, del Salvador, pero estamos, informando, en cómo resolver, resolver conflictos, en cómo, generar más conflictos, en cómo, se negocia, en qué no, cómo negociar con un terrorista, cómo negociar con banditas, cómo negociar con gangsters, cómo negociar, esos son los puntos, cuáles son los puntos que vas a ver, cómo son, qué le va a pasar al pueblo salvadoreño, en qué momento ellos van a vivir, cuáles son los elementos que van a vivir, entonces, cuando uno te cuenta, los elementos que va a vivir, a vos te ayuda, tengo que focalizarme en el proceso, ustedes lo saben, nos hablamos todos, desde Pittsburgh, un fuerte abrazo a todos, un fuerte, fuerte abrazo, muchas gracias, los felicito, la semana que viene, vamos a seguir trabajando, vayamos aprendiendo, cómo podemos pensar distinto, para comunicarnos mejor, un fuerte abrazo, hasta luego a todos, adiós,